Que se destinara a la salud, apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Pero otra cosa que podría también ayudar es que esos fondos se utilizaran para reparar daño que ocasionó la política neoliberal. Hay miles de damnificados por la política económica neoliberal. Campesinos, obreros, comerciantes. Bueno, quienes fueron reprimidos, desaparecidos, familiares de víctimas. Es que fue toda una tragedia. Gracias por ver el video.